qué tal amigos sean todos muy bienvenidos hoy un programa que te va a hacer descostillar de la risa el doctor tangalanga no busques no hay en todo youtube un vídeo que te cuente la vida del doctor tangalanga con un montón de anécdotas fotos inéditas y llamados inéditos este vídeo lo hice con ayuda de dos personas que conocieron al doctor una es roberto fasano su representante lo conocí a los 80 años y compartió muchísimas cosas con él y segundo con diego recalde que hizo la película víctimas de tangalanga que es un documental que te muestra quién está del otro lado del cassette también me basé en este libro que es el libro de oro del doctor tangalanga que contiene muchísima información si te gusta el vídeo suscribirte y comentarme acá abajo frases del doctor tangalanga que hay millones ahora sí vamos a ver la vida del doctor tangalanga en este informe increíble que preparamos para vos adelante antes de empezar una aclaración para los jóvenes esto es un cassette un cassette es un formato de grabación de sonido en cinta magnética que fue ampliamente utilizado entre principios de los años 1970 y fines de la década del 90 luego fue sustituido por el cd julio victorio de irricio nació en buenos aires el 10 de noviembre de 1916 era el menor de siete hermanos se creó con sus padres ambos italianos en una casa de bajos recursos su madre deseaba tener una nena pero nació julio así que hasta que cumplió los tres años lo vestían con ropa de mujer sus estudios primarios los realizó en el colegio pellegrini pero no le gustaba estudiar cuando recibió su primer boletín tenía tanto miedo de llevarlo a su casa que decidió tirarlo en una cloaca por temor a que sus padres le peguen por sus malas notas completó sus estudios como pudo luego estudió taquigrafía y dactilografía en la academia pitman en su casa no había plata y pagaban como podían llegado el momento del examen final había que pagar 25 pesos entonces decidió no dar el examen pero en el fondo creía que estaba mal no tener un diploma entonces su hermano le dijo si vas a buscar trabajo no te van a decir muéstreme el diploma te van a hacer una prueba y si sabes te toman así que hasta los 18 años ayudó a su padre que tenía un taller de calzado se presentó en una empresa llamada bunge y born para realizar tareas de taquígrafo dactilógrafo dio el examen y pasó tal como lo dijo su hermano luego trabajó en aceite cocinero y en yerba nobleza gaucha tenía problemas de televisión desde los 10 años todo comenzó cuando su padre y él esperaban el tranvía 64 el padre le dice ahí viene el 64 papá vos ves el número y yo no veo el tranvía lo llevaron al hospital de niños y el médico le dijo que era chicato que tenía que usar lentes permanentemente su madre lo tomó como una tragedia es así que con una amiga de ella lo llevaron al pequeño julio a un curandero les cobró una fortuna y por supuesto no le solucionó el problema imagino que aquí nace el odio de tangalanga a los chantas su historia de amor es digna de una novela conoció a su mujer antes de que ella naciera resulta que julio de tan solo siete años vivía en combate de los pozos 971 en capital federal la parte de abajo de la casa era su vivienda y arriba a sus padres tenían un departamento que estaba desocupado un día se presentó un matrimonio para alquilarlo la mujer estaba embarazada así que meses después nació su hija nora cuando nora nació vivieron en casa cuando nora tenía seis años y después siguieron visitándose con mi vieja y yo le decía a nora cuando venía a mi casa la paraba frente a un espejo de un ropero jovato que teníamos en mi casa y le decía mira cuando me llegues aquí vas a ser mi novia ella tenía 6 yo tenía 13 y tanto jodí con el ropero que al final 6 se casaron cuando ella tenía 18 años y él 25 se fueron a vivir a una casa tipo chorizo en la calle mateu junto al padre de nora en 1961 nació pichi y en 1963 julio alberto sus dos hijos a los 22 años mientras trabajaba en bunge y borg un compañero le cuenta que una empresa norteamericana buscaba taquígrafo o dactilógrafo y a pesar de que no le convencía la idea ya que estaba muy conforme en la empresa que estaba decidió postularse lo llamaron y al tener experiencia lo contrataron la empresa era colgate palmolive allí trabajó durante 34 años le fue muy bien y conoció a quien sería su amigo sexto lópez ayala recuerden este nombre les voy a contar algo que muy poca gente sabe y si no lo sabes tienes que suscribirte porque si te gustan los vídeos y no te suscribís es como ir al supermercado y comerte las uvas sin pagarlas julio debía elegir a una actriz para una publicidad de un nuevo jabón y fue él quien dijo pongamos a esta chica esa chica era susana jiménez y esa publicidad la lanzó al estrellato luego comenzó a trabajar en odol era el encargado de compras un puesto que logró debido a su experiencia y gran desempeño ahí trabajó durante 23 años hablemos de su amigo sixto tenía plantaciones de menta en tunuyán mendoza y vendía esencia de menta a todos los fabricantes de dentífrico colgate donde trabajaba el doctor colinos y odol tenía una muy buena posición económica al igual que julio se hicieron muy amigos salían muy seguido y eran conocidos por sus bromas pesadas un día sixto comenzó con fuertes dolores de cabeza y los médicos le diagnosticaron que eran producidos por un cáncer y terminó postrado en una cama julio iba a verlo entre tres o cuatro veces por semana yo lo iba a visitar muy seguido y un día me mencionó algo con respecto a un perrito que tenían allí que el veterinario les cobraba una barbaridad y yo le dije mira me regalaron un grabador con un accesorio para grabar las conversaciones telefónicas lo voy a probar con este tipo y así nació la primera llamada del doctor tangalanga claro que aún no se llamaba así usó muchísimos nombres en sus llamados tarufeti cantalupi curuchet quintana entre otros una de las primeras frases de esa llamada fue sixto murió a los 42 años en 1964 en ese momento el doctor paró de hacer llamados para que voy a llamar si sixto no está más decía pero en 1980 julio cayó enfermo con una hepatitis que lo tuvo en cama durante 65 días y la hepatitis de la cura y estás en cama reposo y haciendo reposo y estando aburrido en cama me dijeron porque no sé grabaciones como cuando estaba enfermo sixto y ahí arranque de nuevo el nombre tangalanga surgió de un llamado a una agencia matrimonial en esa charla telefónica el celestino le pide que le deletree el apellido para tomar nota y el doctor le dicta tangalanga con h en el medio y sin z y desde ahí quedó para siempre estaba galanga que quiere decir tangalanga ojalá supiera mirar sebastián colombo fue el ilustrador oficial de tangalanga e hizo un montón de caricaturas del doctor tuvo tres representantes garcés con el que hizo los primeros 13 cassettes luego llega bonuccelli con él hace presentaciones en vivo y a los 80 años comienza a representar los roberto fasano hola mi nombre es roberto fasano fan admirador y termine siendo el representante de tangalanga no sólo le creó el fan club sino que le produjo 33 cassettes cds y hasta un dvd analicemos los llamados el mecanismo se basaba a partir de un reclamo ficticio aunque muchas veces basados en problemas reales en general atribuido a cosas que le suceden a un supuesto sobrino el doctor transforma en cuestiones hilarantes cuando debía revelar su número telefónico comenzaba con dígitos normales para luego pasar al disparate agregaba números infinitos e incluso restas y divisiones 77 24 9 4 6 6 7 8 en 1985 comienza a aparecer los primeros equipos de audio doble casetera las grabaciones empiezan a pasar de mano en mano se hizo algo masivo todos hablaban de un viejo que hacía jodas por teléfono pero nadie sabía quién era las copias estaban en todo el país en 1994 comienza la comercialización de los cassettes con muchísimo éxito cierta vez antonio gazaya lo convocó a tangalanga para ir a la tv pero él se negó dijo que no era el momento en realidad tenía miedo de que luego de aparecer en cámara se cruce en la calle con alguno que cargó y la cosa termine mal dije mira yo no quiero salir no quiero que la gente me vea que me conozca porque más de uno me quiere romper el alma dije no años después se acercó una productora de jorge kingsburg y le dijo que jorge lo quería entrevistar en su programa tangalanga aceptó luego de que la productora le aseguró que le iban a poner un antifaz y nadie lo iba a reconocer el doctor se calentó porque según él el antifaz era una mierda a partir de ese momento comenzó a participar en algunos programas de televisión por ejemplo peores nada donde estuvo cuatro meses y ganaba unos cuatro mil dólares pero el confer le dio de baja porque no le gustaba el estilo del doctor también participaba en el show del chiste de susana jiménez y en café fashion hacía presentaciones en vivo estuvo en el paseo a la plaza en el bowen se presentó dos veces en méxico cinco veces en uruguay y tres veces en chile con un éxito increíble en los shows el público le sugería gente para cargar entonces les escribían en un papel teléfonos de amigos parientes plomeros chinos y él los llamaba en vivo eso era un arma de doble filo ya que muchas veces el teléfono de ocupado o la gente no atendía en el año 2003 trabajaba en la radio rock and pop en el programa de matías martín fue una época distinta en los llamados iba más al choque con la víctima y puteaba demasiado esa tapa dejó una perla increíble el gran adolfito mira estoy tan contento de haberte llamado y porque te dicen adolfito agarrame al pecho pero che que velocidad que tenés a vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo esta foto es del año 1995 cuando el ex presidente menem me tocó un huevo después de la trágica pérdida de su hijo en un avión escuchaba el cassette 5 del doctor tangalanga fue publicada en la revista gente a doble página y el doctor llevaba esa foto a todos lados en su portafolio otro de los emblemáticos llamados fue cuando en vivo se ofreció como abogado del ex presidente de la rúa en el programa de los coroll en algún momento usted recibió un llamado de tangalanga se acuerda del doctor tangalanga era muy solidario desde 1946 a 1990 fue miembro de cooperadoras de hospitales ha pasado más de un año nuevo haciendo divertir a los internados conseguía televisores heladeras siempre estaba atento a los demás festejó su cumpleaños número 90 arriba del escenario y esto me hace acordar a que china zorrilla hizo lo mismo si no viste el episodio china zorrilla tenés que mirarlo cuando termina este entra a mi canal suscribite y mirate el programa que es genial el teatro estaba lleno sin siquiera poner un afiche o hacer publicidad entre los presentes estaba el gran espineta luis alberto era admirador y amigo del doctor cuando nació la hija del flaco tangalanga le envió de regalo una cajita musical a su casa hace poco tuvieron una ni una nenita vera se llama yo le mandé una cajita de música de regalo con una tarjetita de tangalanga que decía esto es música y no tenía un club de fans se juntaba con ellos siempre cuando cumplió sus 97 años lo agasajaron en la pizzería el cuartito en el medio de la fiesta el representante observó que no respondía y tenía los ojos cerrados se había atragantado rápido de reflejos hizo presión en el estómago y logró salvarle la vida lo llevaron a la clínica del sol donde estuvo unos días internado así pasó sus últimos días rodeado de gente que lo amaba nunca perdió el sentido del humor su última internación fue en el hospital otamendi donde no pudo resistir y murió el 26 de diciembre del año 2013 sus restos descansan en el cementerio de pilar el doctor tangalanga editó 53 discos hizo 110 shows en vivo se dice que realizó 5000 bromas telefónicas y usó más de 130 nombres distintos se codió con los más grandes la última llamada la hizo en el año 2011 a los 95 años en un teatro de la plata nos enseñó que la vida sin humor no tiene sentido yo no lo conocí personalmente pero siempre me quedó la duda que hubiera pensado de mí si me conociera pero porque no te vas a cara gracias a todos por ver este vídeo si te gustó suscribirte acá abajo tenés que apretar el botón nada más tampoco te estoy pidiendo que vayas a la luna y me traigas pan lactal si suscríbete y listo por otra parte hay muchísimas páginas del doctor tangalanga pero solamente dos son las oficiales yo te las voy a dejar acá en los comentarios tenés el canal oficial de youtube del doctor tangalanga que también te lo voy a dejar acá en los comentarios y el facebook oficial llegamos al final del programa no te pierdas el que viene porque nos fuimos a mar del plata a recorrer todos los lugares donde estuvo carlos monzón la noche del femicidio de alicia muniz un programón no te lo podés perder así que nos vemos la semana que viene hola vayase a la mierda andate a cagar vos viejo la que parió nos vemos la semana que viene